Y este reconocimiento va para el señor José Zavala. Realmente yo hablo poco, pero sí escribo mucho. Y sí, este escenario es perfecto, sobre todo celebrando el mes de la herencia hispana aquí en los Estados Unidos. Y más que nada, celebrar con la dominicanidad con todos ustedes. Yo recibo muy agradecido de los ejecutivos del reto dominicano, principalmente a Rafael Osoria, a Elías Barreras Corporán, entre otros, a la señorita, mi abogada Santana que está aquí, y a todos ustedes. Sí, con mucha humildad recibo esto, pero para mí esto es muy significativo, yo estar en este escenario compartiendo con grandes personalidades lo que pasaron y lo que están, y lo que deben pasar. Porque considero que esto dice el nombre de José Zavala, pero más significativo para mí es la inclusión de la comunicación digital en los diferentes eventos que se hacen de reconocimientos a los dominicanos con trayectorias que están trabajando en diferentes áreas. Nosotros la comunicación, y me llena de orgullo que esta organización reto dominicana incluyera un comunicador digital en sus prevenciones o su reconocimiento. Hoy siento que estoy aquí, sí, estoy aquí yo, José Zavala, el mismo que usted le conoce en la comunidad, pero esto es para mis grandes amigos, mis compañeros comunicadores digitales que también merecen las mismas oportunidades que me han dado a mí, independientemente del trabajo realizado. El congresista dijo algo sumamente interesante. Las oportunidades se nos dieron, se nos dan, sin saber cuáles son las perspectivas o cuál es el futuro individual de cada uno. Yo no puedo cerrarte la puerta porque tú eres nuevo, no puedo cerrarte la puerta porque tú no tienes papeles. Y así es mi caso en la comunicación digital. Y por eso todos realizan un trabajo excelente. Yo vengo desde el 2013, 28 de octubre del 2010. Hoy estamos celebrando el 13 aniversario en la comunicación digital. Le agradezco a los que iniciaron este proyecto, especialmente a Remo de Lorbe, Remo Lache, que ustedes lo conocen, que es el papá de nosotros en la comunicación digital, también a Sandy, Sandy Sandy, Mr. DG One, Manny Zoom, Ari, son muchos más. Y son muchos ahora que se están sumando al movimiento digital. Y ustedes saben lo que significa ser un comunicador digital, que gracias a Dios, dentro de todos los factores o adversidades que tenemos, ya somos más creíbles y más profesionales dentro de lo que es la comunicación. Así que gracias a todos ustedes y gracias a mis compañeros. Esto es de ustedes, señores. No es mío. El que quiera puede pasar la boca. Gracias. Gracias.